Nuestro país es hermoso, bello. Nos encontramos en el día de hoy en un lugar paradisiaco, ubicado en el sur del país. Estamos en la Bocaína, un lugar hermoso, que es bueno que los dominicanos que viven en el exterior y los dominicanos que viven aquí en República Dominicana hagan turismo interno. Vengan a conocer la Bocaína, ubicado en el municipio de Rancho Arriba, provincia de San José de Ocoa. Hoy nos encontramos con ciudadanos que han venido a hacer turismo interno en este paradisiaco lugar. Ahí estamos viendo donde los lugareños, conjuntamente con los que hacen turismo interno, están preparando la leña para hacer, cocinar, coser un rico locrio de gallina criolla. Vamos a seguir con el recorrido para que ustedes puedan observar a través del lente de loultimodigital.com este maravilloso lugar. Ustedes pueden venir aquí con su familia, pueden disfrutar de lo que es la naturaleza, un lugar sumamente tranquilo, muy apartado de la bulla, que significa el casco urbano de nuestro país. Es bueno que ustedes vengan a conocer la Bocaína, repito, ubicado en Rancho Arriba, provincia de Santo Domingo. A la verdad que nuestro país cuenta con lugares sumamente paradisiacos, hermosos. Hagan turismo interno. Visiten la provincia de San José de Ocoa. El Dios de Dios es el privilegio de estar aquí compartiendo con mis hermanos, que toma la vida, es la naturaleza que solamente la República Dominicana tiene. Y a todo aquel que está dejo, en cuella ternera, que venga a disfrutar de lo máximo, con mi hermano y yo de los años. En el nombre de Dios, estamos aquí tranquilos.